La tradición salsera late fuertemente en el Salón Veracruz, lugar sede de la segunda competencia estatal de Salsa Amateu, en la que 17 parejas se disputaron el primer sitio. Acerca de la competencia, sus coordinadores Betsy Zamorano y Marco Antonio Santi compartieron. La finalidad de la competencia es como seguir promoviendo la parte de la cultura de la danza aquí en Guadalajara. Para seguir sacando nuevos talentos, para que vayan saliendo ahora sí a conocer un poquito más sobre esta disciplina que es la salsa. Sí, bueno, yo creo que definitivamente la salsa es uno de los géneros un poquito más complicados de bailar y sobre todo de interpretar, porque nosotros educamos a las personas no nada más a bailar, sino también a escuchar la música, porque la idea es esa, que aprendes a bailar, pero interpretando una canción. Y bueno, dentro de la salsa vienen integrados muchísimos géneros, una mezcla de muchísimos géneros que definitivamente, pues sí, la gente ni siquiera se imagina de tanta diversidad que puede entrar dentro de este género musical. Vestuario, tiempo, dificultad de la rutina, originalidad y desenvolvimiento escénico son puntos a calificar entre los participantes, quienes con entusiasmo presentaron sus mejores pasos. Pues la salsa no solo se baila, se interpreta, dijo Zamorano y agregó. Aquí en México se organizan las competencias internacionales de salsa más importantes, obviamente, repito, a nivel mundial, entonces la finalidad es verdaderamente apoyar a esos talentos que de manera local, de manera interna, para prepararlos, para poderlos lanzar a una plataforma internacional. Entonces eso es lo que estamos ahorita tratando de lograr nosotros. Los ganadores de la noche fueron en tercer lugar Janet Soria y Miguel Ochoa. El segundo sitio lo obtuvieron Luisa y Sandra Cornejo y la máxima presea la recibieron Sergio Fajardo y Damara Cortés. Para continuar la suma de aficionados a la salsa que participen en la siguiente competencia estatal de salsa amateur, Zamorano hizo la invitación para practicar el baile como una forma de actividad física y artística. Los esperamos, no necesitan traer absolutamente nada, solamente ganas de bailar, registrarse aquí con nosotros en la entrada y pues pasar a bailar todos los días viernes de 7 a 9, aquí en calle Manzano número 486. Con imágenes de David Hernández para Elementos Gloria González.